Hola a todos los que nos ven, particularmente a ustedes, niños y niñas. Soy Maribel. Mi esposo es Martín Vizcarra. ¿Saben quién es él? Sí, nuestro presidente. Y yo soy su esposa. Pero además, soy profesora de educación inicial. Y por muchos años enseñaba niños y niñas como ustedes. Hoy estoy aquí porque quiero invitarlos a continuar con sus lecciones en Aprendo en Casa. A seguir jugando, investigando y creando desde su hogar. Y así nunca dejar de aprender. Directores, docentes, auxiliares, padres y madres. Particularmente en este periodo, todos somos maestros. Y necesitamos trabajar juntos en construir los cimientos para el aprendizaje integral de nuestros hijos. Les mando un abrazo enorme y les deseo un feliz día de la educación inicial.